Y me dice, hoy vas a caminar. Toda la gente dice, uh, uh. Yo la verdad, que no sabía qué decir, se da vuelta y se va. Y le digo al otro, pero si yo camino, yo no sé para él. Bueno, la cuestión que termina la reunión, salimos afuera, me habían apanado el coche. No tenemos que caminar.